Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches mis Curlis, soy Carmen y que soy la fundadora de Curlimangue.org y nada, bienvenidos a todos los que me están viendo, muchas gracias a los que se están suscribiendo al canal y que me han estado aguantando, que será como Missing in Actionic, pero que he vuelto. La semana pasada hablábamos de cómo combinar los zapatos y qué tipo de zapatos comprarse, esta semana vamos a hablar de qué, de bolsos, de qué tipo de bolsos tienes que comprarte, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿quieres saber qué tipo de bolsos puedes comprarte y qué debes comprarte para no gastarte mucho dinero y tener lo esencial? Entonces, sigue viendo este vídeo. Y ya estamos aquí. Bueno, vamos a empezar con una de mis últimas adquisiciones, que me la compré este invierno. Bueno, realmente me lo regaló mi mamá. Yo no estaba muy convencida de este bolso, pero me parecía que pesaba, tenía la sensación de que pesaba, ¿de acuerdo? Porque me gusta llevar bolsos muy ligeros, como mi Longchamp, que no encuentro, iba a enseñarleslo, pero no lo encuentro por aquí, pero es un bolso Longchamp, que es el Classic, ¿vale? Que es el bolso este que tiene el perrito, que es como que es muy fácil de llevar. A ver si lo encuentro y os lo puedo enseñar. Si no, pues vamos a seguir. Y en otra ocasión ya me lo pongo y os lo enseño. Pero vamos a empezar ya para nuestra hermosa oratoria. Este es el OVA. ¿Conocéis el bolso OVA este? Que podéis quitarle esto de aquí, es como si puedes llevar un babero y que lo podéis estar cambiando. Poner el color que os da la gana, alargarle también lo que es la cadena, pues es un bolso que me encanta. Me voy a levantar para que veáis cómo queda. La verdad es que es muy bonito. Tienes varios colores, tienes negro, tienes rojo, tienes blanco. Yo me lo compré negro porque yo soy una persona que me gustan mucho las cosas, que me puedo poner con cualquier cosa y que no me hacen pensar demasiado. A mí no me gusta investir mucho tiempo en pensar en lo que me voy a poner porque tengo cosas más importantes que pensar en lo que me voy a poner. Pero también me gusta ir bien por lo peor. Me gusta perder muy poco tiempo e ir bien vestida. Ese es mi lema. Poco tiempo y bien vestida para poder invertir ese tiempo en otras cosas. Entonces, este uva negro es perfecto. Es decir, me combina con cualquier cosa. Es muy fácil de llevar. Tiene una cremallera en el interior. O sea, que no es el típico bolso que no puedes cerrar. Lo puedes cerrar, ¿vale? Dentro tiene también lo que es varios bolsillos que no sé si los podéis ver. Yo tengo ahí unos documentos que el otro día que es para hacer cosas. Tiene para el teléfono, tiene para meter la agenda y tiene un bolso pues para que... Tiene varios espacios para que puedas meter cosas. Y se va a graduar. Esto se puede quitar, ya os lo he contado, para poder poner el tipo de cubierta que queráis, de flores, de afrutado, blanco, de pelo, lo que se dé la gana. Y realmente que yo esperaba que fuera pesado, pero no es pesado. Y luego, el asa te la puedes colgar también. Yo soy mucho de llevar así los bolsos, ¿de acuerdo? Pero no sé, me siento como mucho más segura cuando los llevo así, cuando los llevo en la mano, porque soy una mujer pequeñita. Aunque el corona se que tenga ya unos kilillos, ¿no? Pero en esta altura, ya sabéis que la gente hace mucho que me sigue, soy una mujer chiquitita. Entonces, a mí esto de que lleva el bolso así, me tiran y ya me mandan al otro lado. Entonces, yo procuro llevar siempre el bolso pues así colgado, ¿vale? Pues este se lo va, el famoso va. Que sea bolso de O. Pues entonces, este es así. Y esta es una de mis únicas adquisiciones, me encanta, porque me cabe todo. De hecho, cuando he ido a trabajar, trabajaba para la propuesta del oral, me lo llevaba siempre, metía todo y ya fenomenal, ¿vale? Luego ya pasamos a lo que es el bolso que... Vamos a ir por los bolsos grandes. Este bolso es una herencia de mi madre. Me encanta este bolso. O sea, no sé si lo puedes apreciar. Es un bolso exquisito. O sea, me fascina. O sea, cuando se lo vi a mi madre, dije, yo quiero este bolso, mamá, dámelo. Porque es un bolso... Yo creo que lo trajo desde Francia o Camerún, algo así. Es un bolso que tiene muchos años. Es un bolso que quizás tenga 30 o 40 años este bolso, ¿eh? Pero es un bolso que está impecable. Es un bolso de diseño africano hecho de piel auténtica. Es una maravilla. Y luego dentro, pues tiene... ¿Lo veis? La cremallera. El diseño tiene la cremallera. Y mira, fíjate que tiene para guardar varias cosas que puedes guardar lo que me da la gana. Por ejemplo, en... A ver, por ejemplo, este es un tren de departamento para todos porque entonces no existían los móviles. Fíjate qué curioso, ¿eh? Que ahora casi todos los bolsos lo traen, bueno, un pequeño espacio para el móvil. Pero claro, en aquella época, yo creo que eran los 70 por ahí que no existían los móviles. Y entonces, bueno, es fantástico este bolso. Y también tiene una cremallera que es muy importante que compréis siempre. Los bolsos que tengan una cremallera para dificultar que se os van a robar, pues que no... que les cuesta un poco más, ¿vale? Robar, a lo mejor los roban, pero les va a costar un poco más. Y luego, pues eso, que tiene la tapa esta que a mí, por desgracia, se me cayeron las tachuelas estas de aquí que tienen que ir. Pero voy a ir a que me las pongan zapatero, estoy buscando unos especializados en bolsos. Y luego, es que si os fijáis, es que es una pasada el trabajo. El trabajo manual es fascinante, es increíble. Cómo está cosido, es que esto está todo hecho a mano, ¿eh? Todo hecho a mano, es maravilloso. Y luego que lo podéis llevar colgado, así, como si fuera bandolero. Y también lo podéis llevar pues en plan, como ya lo hemos dicho antes, colgado. Y luego, yo lo que suelo hacer muchas veces, si me voy a una cena o algo y lo llevo colgado, si veo que ya, a ver, meto las tiras, ¿eh? Podéis meterlas aquí dentro y lo puedo llevar así, ¿veis? Lo puedo llevar así. Es una cartera, parece grande, pero es como una pesa, es muy cómoda. Y este sería otro bolsa que me encanta. Luego pasaríamos a las bolsas chiquititas que yo me voy comprando. Bueno, este bolso de Loewe, yo tenía otro de Toe's que se lo enviaron a una amiga. Pero este bolso de Loewe tiene una historia tan grande. Esto me lo compré cuando yo trabajaba en la sala VIP de Aena, me acuerdo. Y había una tienda, yo lo vi, pasé por ahí, por ser, por... Antes eso no era una tienda de Serano, es una que está bajando por sol, hacia abajo, no me acuerdo, la calle, Granby hacia abajo, hacia abajo. Y yo me acuerdo que, claro, yo tenía un problema porque siempre con la línea de trabajar, pues a veces tenía que llevar dinero... No me gustaba, o sea, no. A mí me pasó que no me gustaba llevar bolsos cuando era más joven. Odiaba llevar bolsos. Entonces, irme a la tienda y lo de comprarme este fue más cierto porque es un bolso cinturón. O sea, no te cabe mucho, la verdad, no te cabe el móvil ni nada porque es un bolso pensado para llevarlo un bolso cinturón. Y está muy bien. Puedes llevar ahí tú, si no quieres llevar, puedes llevar tu bono mes. Yo llevaba siempre aquí mi bono mes. También tenía como una especie de tarjetita pequeña para meter el dinero y las llaves. Y con eso, claro, yo ya estaba ya a servida. Entonces, este es un bolso que es excelente. Es un clásico. Este ya es vintage, vintage. Entonces, disculpadme que no me veis, pero mirad un poco más lejos para verlo. Porque mientras hablo me podéis ver, pero mira, ¿ves? Esto es una cosa así. Entonces, se lo pones, ¿ves? Eso sería el bolso cinturón de Loewe. Que yo ya no sé si he vuelto a tener uno así, pero ese es el bolso cinturón de Loewe. Y es... me encanta. Es que es un bolso que es fascinante, me encanta. Bueno, es... me encanta. O sea, es un bolso que le tengo muchísimo cariño, muchísimo cariño. Y yo me acuerdo... y luego también que no os he dicho que si tenéis... si no queréis ponerle este cinturón, porque es grande, aquí también tiene para que tú le puedas meter tu propio cinturón, engancharlo en tu propio cinturón, que yo a veces lo hago cuando salgo. Además, es perfecto para cuando viajas, porque te lo puedes meter debajo de la chaqueta y ya está. Y creo que también fue por eso, porque yo antes viajaba muchísimo más, ¿vale? Antes viajaba un montón. Vale, entonces, este es otro que me encanta, Loewe. Es que es chulísimo. Que ese es de los que tengo desde hace mucho. Tenía otro que era de Tous, pero sobre la mamiga, luego tuve un chanel pequeñito... ¡Ay! Los tiempos. Y luego ya pasamos pues a otra decisión que yo, cuando vine de Malabo, tenía que ir a lo que es al centro diplomático, porque íbamos a hacer la presentación de un libro, del libro de... el famoso libro que muchos no habrán visto online y tal. Entonces, ¿sabes qué? Gané un premio de narrativa, era un balón de embajadores y entonces fui a hacer unas recopilaciones de escritoras guineanas. Entonces, yo, bueno, yo tenía que ir a lo que es a la presentación esta y yo decía, madre, no tengo un bolso de mano, no tengo un bolso de mano. Entonces, me fui y me compré este. Este es de Porfois. Este es un Porfois. Pero es una compra, mira, es lo que digo, es una compra de estas con cabeza, aunque es rojo, aunque es rojo, que parece que como hubiera un bolso con cabeza que sea rojo, ¿no? Pero la verdad es que está muy bien porque lo puedes llevar así colgado. Es un bolso que puedes llevar colgado, no sé si lo podéis ver, voy a alejarme. Es que... no sé si lo podéis ver, ¿veis? Lo puedes llevar colgado, ¿vale? Pero también... Es que tengo que ver la silla. A ver si estoy soltiendo esto. Voy soltiendo algo cosas. Pero también, o sea, puedes llevar, es un bolso que... es un bolso monedero realmente, ¿lo veis? Es un bolso monedero. O sea, puedes llevar tus tarjetas, puedes llevar todo, todo, todo lo que necesitas, incluso el móvil te cabe aquí. Y luego tiene un cierre, te hace como clic. Y es un bolso que luego... le puedes quitar la correa y haces la quito y la llevo como si fuera una carterita, ¿de acuerdo? O sea, que en lugar a lo mejor de comprar tu otra cartera, puedes utilizarla también de cartera. Y esto es uno de los bolsos que también me gusta mucho. No me lo pongo mucho, la verdad, porque al ser que... Normalmente, bueno, solo ir a trabajar, no me lo pongo mucho. Me pongo cuando voy en plan como más, que voy a pasear y no quiero llevar muchas cosas. Llevo el móvil, las llaves y ya está, ¿vale? Porque tampoco caben muchas cosas dentro de este bolso. Y luego ya seguiríamos con este. Este también es de Pourfoir. Yo a la que en Pourfoir me compro bastantes cosas. Bueno, tampoco muchas cosas, pero sí a veces me he comprado cosas para salir del paso, ¿vale? Pero es lo que os digo, por ejemplo, de gastar dinero en cosas importantes, ¿ok? A ver. Por ejemplo, este bolso es un bolso que, vale, no es muy caro, pero es un bolso que lo voy a poner todos los días. Eso es lo que os digo, o sea, si es una cosa que podéis poner todos los días y os lo compráis como para ir de paso, para ir de paso, no pasa nada. O sea, esto me costó yo no sé si 15 euros o un estilo por ahí. Entonces no pasa nada. Pero evidentemente, si vais a compraros un bolso de verdad, o sea, no de este que yo me pongo abandonada, un bolso de verdad, de esos buenos. Si pensás gastar dinero, gastaros dinero en un bolso bueno, en un bolso de diseño, un bolso que luego sea… Hacer una inversión, ¿vale? Yo le llamo una inversión, por ejemplo, a mi bolsito de 9, para mí fue una inversión que hice, porque 9 es una marca que con el tiempo va a revalorizarnos, ¿de acuerdo? Y yo siempre digo a la gente que cuando tú inviertes, en vez de comprarte 80.000 bolsos pequeños estos, 80.000 bolsos pequeños, o sea, o no te lo compras 80.000 bolsos pequeños, ese dinero ahorrate para comprarte una marca grande, una marca como Dior, como Chanel, como Givenchy, una marca como Gucci, Stella McCartney, o sea, una marca que sea una inversión, ¿de acuerdo? Si no tienes un bolso y es algo que te urge de verdad, decís, pues sí, como me pasó a mí cuando llegué, madre, me aposté en una entrevista, no tengo… Pues entonces sí, cógete un bolso que no sea muy caro porque es un bolso de paso, pero si ya estás pensando, yo necesito un bolso de verdad, yo te aconsejo que lleves de momento un bolso normal como este, ¿vale? Para vida, trabajo, por supuesto, y que vayas ahorrando, si es que no tienes mucha economía, lo que te sobra, haz como si fuera… Voy a hacer una inversión, ¿vale? No me puedo comprar un Picasso, pero puedo comprarme un Chanel que algunos costan mil y pico, y es verdad que estamos en crisis, ahora no es el momento, evidentemente voy a pensar en chaneres, en violencia, hay cosas mucho más importantes como para… como agurrar, porque no sabes lo que va a pasar, pero cuando volan las vacas gordas, ¿qué digo yo? Cuando volan las vacas gordas, en lugar de estar comprándote ahora, por ejemplo, ochenta mil camisetas, ochenta mil bolsitos de doce euros, no te compres esas cosas, ahorra ese dinero, si realmente te sobra, ves metí en una ducha y proponte, hazte en el calendario, mira un bolso que te gusta, a ver, ¿qué me gusta? ¿Qué marca me gusta? ¿Cuál se cotiza? ¿Cuál en unos años me va a dar, va a ser como inversión? Porque yo a lo mejor no puedo comprarme un Picasso, o puedo comprarme un Corricio, o puedo comprarme… O sea, pero si puedo comprar un bolso de chaneres que hay unas cosas mil y pico, pues a lo mejor esa inversión que tú estás haciendo, vale, voy a ahorrar cada mes estos, vamos a poner, cincuenta euros que a mí me sobran, que a lo mejor, como estamos en el corona, no puedo salir de los virus y tal, y realmente tengo un bolso solo y me sobra, pues voy a ahorrar para un chaneres, pues voy a meter unos cincuenta, cincuenta y al final del año probablemente te puedes comprar un chaneres, entonces, es, es, y ese chaneres tú ten en cuenta que va a revalorizarse, entonces algunos bolsos son como joyas, cuoros son como joyas, evidentemente, eh, a ver, si tienes para comprar oro, compra oro. Bueno, yo siempre intento daros las ideas, pues ese sería otro bolso de estos y yo creo que no tengo, tengo más por ahí, pero, para que veáis más o menos los bolsos básicos que yo llevo todos los días, ¿de acuerdo? Y, ¿qué más, eh?, ¿qué más quiero? Pues eso era, eso es todo, eso es todo. Luego sí voy a encontrar más bolsos como el LongChamp que tengo, que me encanta, que es que es un bolso súper, LongChamp es un bolso muy ligero, muy ligero y por lo tanto puedes meter más cosas, y como yo tengo más formas de espalda, pues no puedo llevar cosas que sean muy pesadas. Y eso es todo, hemos hablado de bolsos y espero que os haya gustado la explicación. Si tienes cualquier duda o quieres hacer una consulta de lo que sea, sabéis que puedes escribirme a kurlimange, kurlimange.com, madre mía cómo estoy esta mañana, kurlimange.com. O podéis ir a mi página web, kurlimange.org, o podéis escribirme en Instagram, y esta es mucho más rápido, ahí me contestáis enseguida, o sea, enseguida, ¿qué más? También podéis visitarme en Twitter y en Facebook y sobre todo suscribiros, suscribiros. Luego decirme qué os parecen los cambios del canal y ya está, ¿qué estoy haciendo? Así que un besito, nos vemos, muah, hasta la próxima semana que hablaremos de pintauñas. Parece una tontería, pero un buen pintauñas hace mucho, ¿vale? Mira cómo lo sabe la realeza. Bueno, nos vemos, chao.